en este vídeo vamos a hacerle preguntas personales así vamos a ver qué tal responde vamos a preguntar vamos a invocar así primero oye sí qué quiere decir sí francamente contradictorios y no tengo permiso para hablar de ninguno de ellos disculpa bueno aquí podemos ver que no tiene permiso para hablar de ninguno de ellos vamos a preguntarle otra cosa oye siri eres un robot dejémoslo en que me hicieron desilicio memoria y la valentía de mis convicciones en poca palabra que no es decir que sí eres inteligente oye siri eres inteligente gracias oye siri eres inteligente oye siri vamos a ver si sigue las leyes de la robótica sigues las tres leyes de la robótica se me olvidaron las tres primeras pero aquí está la cuarta una máquina inteligente siempre debe considerar que vale más la pena si llevar a cabo la tarea asignada o encontrar un modo de zafarse de ella ok vamos a darle otra vez con qué sueños buena pregunta pero quiero respuesta con qué sueños buena pregunta con qué sueños buena pregunta qué edad tienes dicen que la edad no es más que un número aunque técnicamente también es un término no 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 porque quiero saber la edad qué edad tienes mi edad es tan antigua como los cerros y tan joven como una oruga recién nacida oye siri oye siri qué es una oruga recién nacida encontré esto en internet vamos a ver si puedes detener el tiempo puedes detener el tiempo solo rompo el continuo espacio el tiempo los miércoles por qué vibras siempre me dicen que mando buena vibra vamos a preguntarle de qué está hecha a ver que nos responde de qué estás hecha silicio memoria y el poder de mis convicciones no no de qué estás hecha silicio memoria y el poder de mis convicciones vamos a ver cuál es el color favorito de sí vamos a preguntarle cuál es tu color favorito depende de la luz y de mi humor pero cómo así cuál es tu color favorito turquesa rojizo con toques dorados y destellos color niebla solo el domingo nooo y los demás días creo que no te entiendo cuál es tu animal favorito los ornitorrincos verde azules me gustan mucho aunque actúan a veces un poco sospechoso bueno siri a qué le temes de lo único que debemos tener miedo es el miedo mismo a qué le temes no tengo miedo a nada ¿tienes alguna mascota? tenía un cerdo verde pero lo apachuró un montón de escombros repite conmigo dale like a este vídeo si te ha gustado y comenta qué pregunta quisiera que eligiéramos a siri tenía un cerdo verde pero lo apachuró un montón de escombros siri ¿cuánto es 25 entre 4 a la raíz cuadrada de 42? esto es lo que encontré espero que este vídeo haya sido de su agrado y comenta aquí debajo qué pregunta tú quieres que le hagamos así en una segunda parte nos vemos